Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días Esta vida, mías amigos, esta vida es de metas Esta vida es de senderos fijos y de un punto exacto hacia donde queremos llegar De igual modo, ese devenir de nuestra vida se ve, se ve así, así, incentivado Por los vientos que soplan a nuestro alrededor Y desde luego, para aquel navegante que no tiene un rumbo hacia donde ir Los vientos jamás le serán favorables Es por ello, amigas, amigos, que a lo largo de toda nuestra vida Siempre hay que buscar que las condiciones que nos rodean sean favorables Y desde luego, tener un rumbo fijo hacia donde ir Tener una meta bien definida hacia donde llegar Si no los tenemos, nuestra vida, nuestro sendero será incierto Y desde luego, que llegaremos tal vez a nuestro destino Con mucho retraso Por eso, hay que saber aprovechar todas las condiciones Todas las oportunidades, todos los vientos favorables Que se presenten en nuestra vida Esa es la esencia del triunfo